¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar presentes, por acompañarnos desde diferentes lugares del ORBE para poder conocer estas nuevas características de nuestra plataforma, de nuestro sistema de indización con el cual empezaremos a trabajar a partir de estos días. Lo esencial, lo que nos gustaría mencionar y estaremos enfatizando en todo momento, es que ahora trabajaremos por un modelo de publicación abierto que es propiedad de la academia, que trabaja sin fines de lucro, que es sustentable, que trabaja con métricas responsables y que busca una conversación, una integración con la conversación de la ciencia de forma no subordinada. Estos serán los elementos centrales de Red Alic a partir de ahora y las revistas que se incorporen a este sistema de indización implícita y explícitamente aceptarán estos principios y estos valores de tal manera que podamos construir un conjunto de revistas, de actores asociados a la investigación que nos permitan enfrentar la comercialización de la publicación académica. Creo que lo que tenemos que reflejar o tenemos que decir antes que nada es hablar del contexto. El contexto es el que nos lleva a tomar estas decisiones. Sin el contexto que no nos es totalmente favorable, no asumiríamos las decisiones que hemos tomado después de 15 años. Lo primero, y creo que ustedes están escuchando un eco, déjenos tratar de eliminarlo. Y continuamos. A ver si... Una de las primeras situaciones que podemos decir, que debemos decir, es que el resultado después de 15 años de haber iniciado las políticas de acceso abierto no han sido favorables. Hay una simetría y hoy podemos decir que se ha fracasado con todas sus letras en hacer de la ciencia una conversación global participativa y equitativa. Y no podemos dejar de recordar que este es el principio básico de las tres Bs. De la declaración de Budapest, de la declaración de Bethesda y de la declaración de Berlín. Romper las asimetrías, abrir el conocimiento para todos y construir un sistema más equitativo y más incluyente. Los resultados no son favorables. No son pocos años, nosotros llevamos prácticamente lo mismo con las tres Bs, trabajando para el acceso abierto. Y el rato que nos encontramos es absolutamente desalentador. Y es también difícil, difícil. Porque lo que nos encontramos es la concentración, el empoderamiento y la apropiación. La apropiación en términos de propiedad. Quien tiene el control de la propiedad del conocimiento es la ciencia comercial. Son los emporios editoriales. Entonces, resulta paradójico que después de haber iniciado un movimiento por todas las partes del mundo, que abra el conocimiento, hoy nos encontramos que está cerrado para la mayor parte de las personas que no tienen posibilidades para pagar. Pero eso ya el día de hoy sería pecata minuta, detalle pequeño. Cuando nos damos cuenta que se está controlando absolutamente todo el circuito de la ciencia y que hoy cualquier actividad que quisiéramos hacer, trabajar colectivamente, consultar una información, etcétera, etcétera, nos obliga a hacer uso de plataformas controladas por los sistemas privados. Y comerciales. En mi opinión, esto es absolutamente inaceptable. Por el otro lado, los sistemas editoriales no solamente controlan y se han apropiado el conocimiento que mucho de ellos es generado con fondos públicos, sino han generado un sistema de evaluación que todos criticamos, pero al cual todos nos subordinamos. Porque desgraciadamente en estos 15 años, 17 años, las universidades, los consejos de ciencia y tecnología se han apropiado de este sistema de evaluación que no fue creado para evaluar la ciencia y que no cumple con las características de la ciencia misma. El contexto actual, con el plan S, nos pone realmente en una situación preocupante, porque el modelo que ha imperado en el norte ahora busca empezar a trasladarse a otras partes del orbe con el consenso de todos. Es decir, se trata de sustituir el pago por leer a pago por publicar. Sin embargo, de lo que estaremos hablando cuando accederemos a la publicación es a esos words o sistemas que fueron aprobados por las revistas y que fueron depositadas por los autores en sus repositorios institucionales. Ese es el modelo. Y eso nos deja múltiples preguntas. Sí, si conservamos nuestros derechos de autor, vamos a poder depositar el trabajo revisado por pares, pero no el trabajo final, maquetado. ¿Y cuál es el que se deberá citar? ¿Los dos deberán tener un solo doy? Y creo que uno de los principales problemas es que hay una contradicción absoluta entre la manera de pensar de muchos actores de investigación y la manera de actuar. La mayoría de los actores de investigación hacen una crítica absoluta al sistema de publicación actual y al sistema de evaluación. Sin embargo, basta que aparezca la actualización de los datos de Clarivate o de Scopus para que todo mundo empiece a publicar y a decir que subió unas décimas de punto o que está en el cuartil A o en el cuartil 2 o donde sea. Es decir, hay una disonancia cognitiva absoluta en los editores que nos rodean. Que podríamos decir que es básicamente el síndrome de Estocolmo. El cariño y la adhesión y la simpatía y la empatía a nuestro controlador. Mientras no cambien este tipo de cosas, estos elementos y este contexto, la situación no será muy favorable para el acceso abierto. La declaración de Budapest decía, debemos tener una nueva generación de revistas de acceso abierto y el autoarchivo. Y el autoarchivo debería ampliarse. 17 años después, vemos un conjunto de impedimentos para el autoarchivo. Porque las restricciones de los sistemas editoriales crecen. Al tiempo que las ganancias crecen también con ellos y al tiempo que se controla el circuito de producción del conocimiento. La disonancia cognitiva la podemos saber por lo que salió estos últimos días. Cuatro revistas de la institución Fiocruz hacen una carta pública para denunciar las nuevas metodologías de Qualys. Sin embargo, si accedemos a sus páginas, lo primero que destaca del home de estas es la métrica que están criticando. Entonces, no terminamos de entender. Se está diciendo que no pueden ser evaluadas la calidad de los trabajos por las métricas. Pero cuando yo entro a esas revistas, porque no tienes enlaces más que se ven en este portal, lo único que se ve es la métrica que están criticando. Y si yo tuviera que poner mi currículum en una hoja, evidentemente pondría lo más importante o lo que yo considero más importante. Y aquí vemos evidentemente una disonancia cognitiva que puede ser reflejada y multiplicada a la N en ejemplos de cualquier región. Por el otro lado, algo que ha sido muchas veces comentado ya por nosotros, pero que tiene que ser aclarado y discutido por todos los actores de investigación, es que hay dos vías de acceso abierto. La vía comercial, la vía que favorece el APC, pero la vía particularmente que legitima la forma de evaluación de la ciencia a partir de indicadores y de métricas como el factor de impacto. Y en eso, evidentemente está el CONACYT de nuestro país, evidentemente está el PUBLINDEX de Colombia, ahora COALIS de Brasil, el CONICET de Chile, Cielo, que desde el principio ha fortalecido y ha ido hacia el factor de impacto y el acuerdo que hizo con Clarivate Analytics donde traslada toda la información pagada con recursos públicos, lo que hace es consolidar esta forma, esta métrica como un proceso de evaluación junto con los otros actores que controlan estos procesos. Y otra vía, ni mejor ni peor, pero diferente, es la vía que ha sido natural en Latinoamérica, pero no exclusiva, que es una vía no comercial, sin APC, controlada por las universidades. Es importante mencionar que dentro de esta nueva tarea que se ha dispuesto a hacer Redalic, hay 800 revistas que han signado DORA. Es decir, 800 revistas que están diciendo la métrica no es adecuada para poder evaluar el trabajo que estamos haciendo. Por eso, lo que estamos buscando es una participación no subordinada. Ahí vemos el mapa de colaboración científica, los únicos que existen reconocidos, que es el de escopos. Y cuando vemos el sur, vemos una inexistencia absoluta de relaciones. En gran medida porque todas nuestras publicaciones no son reconocidas en este sistema. y para poder participar en él, yo tengo que publicar mayoritariamente en revistas que no son de mi región y que en las revistas norteamericanas, británicas y europeas principalmente. Por eso necesitamos sí insertarnos, sin duda insertarnos en la ciencia, en la conversación global, pero de una manera no subordinada y manteniendo nuestro ecosistema editorial. Esto resulta fundamental. Hay algo que, y resulta fundamental porque nos, si rascamos un poco en el WOS y lo mismo encontraríamos en el Scopus, las revistas académicas no existen. Las revistas de las universidades no están presentes. Es decir, de todas las revistas que están en el Web of Science, solo el 11.9% son revistas controladas por centros académicos. es decir, una décima parte. Pero el 38 o vamos a cerrarlo, el 40% de estas revistas pertenecen básicamente a Estados Unidos y el Reino Unido y a Oxford y a Cambridge. Y no están en lo que se ha dado por llamar la ciencia de hora. En el Science Citation Index, donde están las ciencias naturales exactas, solo el 6.3% de las revistas que están en este índice son propiedad de la academia. Las revistas se encuentran en las ciencias sociales y particularmente en las artes y las humanidades. Ese es el espacio que nos están dejando. y evidentemente cuando vemos la relación en términos de cómo están situadas, pues están situadas en los últimos cuartiles. Entonces, ¿qué encontramos? Uno, las revistas propiedad de la academia dirigidas por las universidades no están presentes. Dos, las que están presentes, como pueden ver en la gráfica, son las de Gran Bretaña y Estados Unidos y son las que están en el cuartil 1 y cuartil 2. Para decirlo de otra forma, tres revistas de cada cien propiedad de las universidades son de Gran Bretaña o de Estados Unidos. Si esto no quiere decir expropiación de la legitimidad, entonces no sé qué quiera decirlo. Pero nos acordamos perfectamente de Bordeaux donde nos dice que la actividad social de los científicos es la lucha por la legitimidad del conocimiento. Vemos claramente la expropiación en estos ámbitos. pero nos damos cuenta que sólo 20 universidades controlan el 50, más de la mitad de las revistas. Cuando hay miles y miles y miles de centros universitarios que han sido reconocidos y que se trabajan en este ranking de Webometrics que todas esas revistas no están aquí. Y aquí sólo hay revistas de dos universidades latinoamericanas. En este ranking de las 20, perdón, Sao Paulo y la Pontificia Católica de Chile. Pero si nos damos cuenta en Sao Paulo que por el ranking de Leiden acaba de ser nombrada la octava universidad del mundo, nos damos cuenta que tiene una tasa de éxito de 6.8, es decir, sólo le aceptan 12 revistas de las 177 que tiene. ¿Este es el modelo que nosotros queremos? ¿Este es el modelo que nosotros queremos apoyar y trabajar en nuestra región? ¿Dónde tengamos un ecosistema editorial que en lo absoluto ingresa en la llamada ciencia legítima? ¿O de corriente principal? Creo que tenemos evidentemente que modificarla. Vayámonos al modelo de publicación latinoamericana. Nos queda claro que la región latinoamericana ha creado y mantiene una estructura donde la publicación científica le pertenece a las instituciones académicas y no a las grandes editoriales. Aunque no podemos dejar de desconocer que muchas revistas que han sido reconocidas a nivel internacional y por los índices internacionales fueron propiedad de la academia y se han trasladado a propiedad de estos grandes editores comerciales. La academia es quien financia estas revistas. Están dirigidas a su cuerpo docente a sus estudiantes a toda la comunidad que quiere participar en ello y nunca nunca ha cobrado para leer o por publicar. Este es el modelo natural que hicimos en la región. No exclusivo como veremos más adelante pero es el modelo natural. Es el modelo que Redalic ha decidido defender y trabajar solo con aquellas revistas que hacen eco de esta tradición regional donde los elementos centrales son la cooperación la conexión el software de código abierto el software de desarrollo propio el software libre la utilización de plataformas sin fines de lucro el apoyo de todas las instituciones para otorgar la visibilidad etcétera etcétera por eso lo que tenemos que preguntarnos ante el hecho de la disonancia cognitiva es ante ese sistema que nos ha expropiado la legitimidad ante ese sistema de evaluación de nuestros consejos de ciencia y tecnología donde vale más publicar en una revista extranjera en otro idioma que no es el nuestro que en las revistas que a veces tienen más de 100 años de tradición en nuestros países y de presencia de constitución de comunidad cuál es el papel que haremos para enfrentar este desafío subordinarnos absolutamente como lo han hecho algunas instituciones y algunos países sin duda el futuro dependerá de la respuesta que cada uno de los actores tenga por eso los investigadores tenemos que decidir qué responderemos en términos individuales a dónde dirigiremos nuestros trabajos a quién le haremos la revisión por pares gratuita cuál revista serán las que reconoceremos al mismo tiempo veremos y pediremos a los financiadores que se dirijan a apoyar este sistema de acceso abierto no comercial y a las bibliotecas que busquen mecanismos para poder apoyar estas revistas y poder llevarlas a su propia comunidad y sin duda las instituciones las plataformas y los editores tienen un papel esencial por eso la pregunta de la cual seguiremos trabajando y veremos los resultados en algunos años es ¿podremos dar una respuesta para defender nuestro ecosistema editorial? ¿hoy evidentemente amenazado? ¿donde en el Conacyt mexicano solo pueden entrar 200 revistas cuando tenemos cientos con el Publindex chilenos solamente pueden entrar las revistas que están en el website y sacaron más de 300 revistas? Evidentemente el ecosistema editorial está amenazado o de la manera más acrítica nos podemos organizar para otorgar una licencia perpetua no exclusiva para compartir sin restricción geográfica temporal libre de regalías incluso para propósitos comerciales y lo único que pediremos es que citen al autor y a la fuente correctamente que es la famosa licencia CC BY no nos vamos a meter en esto de hecho tenemos una declaración y una posición muy clara junto con CLACSO y junto con la TINDEX a pesar de que todo el ecosistema global va por otra tendencia la reconocemos nos queda claro pero no dejaremos de mencionar que aquí hay un fuerte peligro para el control del ecosistema editorial y lo vemos aquí si nosotros nos accedemos a a CIMAGO y nos preguntamos quién abre en el mundo es decir cuál es el porcentaje de las publicaciones en acceso abierto nos damos cuenta que nosotros tenemos tres veces más abierto claro proporcionalmente que Norteamérica dos veces más que Europa somos los latinoamericanos y los africanos quienes abrimos más que los europeos y los norteamericanos cuando esto debiera ser distinto y claro para abrir también estamos trasladando los recursos que antes dirigíamos a la investigación los estamos trasladando directamente a la compra de APCs para poder publicar y en las ciencias sociales latinoamericanas como vemos tiene un porcentaje mucho mayor de apertura que las publicaciones en general hablemos de nuestro modelo de publicación que en otras partes se ha denominado este modelo diamante para distinguirlo del modelo oro APC es decir de este modelo de oro que cobra para poner las cosas en abierto por publicación o procesamiento y el modelo diamante que no tiene APC y no cobra por leer o por pública veamos cuál es el escenario pero antes de pasar a ver cuál es el escenario veamos cuál es el peso de las editoriales privadas o comerciales en la producción de artículos de acceso abierto si pensamos que en el mundo se producen anualmente tres millones de artículos podemos decir que diez instituciones están produciendo cerca de seiscientos mil pero que las cinco entidades comerciales más importantes Springer, Elsevier, Wiley, etcétera producen cerca de medio millón de artículos de acceso abierto que tienen APCs y estas mismas editoriales producen más de la mitad de los artículos que están en Scopus y en WOS se nos ha expropiado la legitimidad sin embargo cuando nos accedemos a otra a otro universo no al universo de WOS y de Scopus sino al universo del acceso abierto encontramos que solamente hay tres mil quinientas revistas que cobran APC contra cerca de diez mil que no cobran APC y de esas seis mil prácticamente en términos para redondear están sostenidas por universidades este es el universo que tenemos que apoyar y resulta muy importante diferenciar entre las que están sostenidas por universidades que cobran APC o de otras porque hay muchísimas revistas cientos de revistas de casas comerciales que son de acceso abierto y que hoy no cobran APC pero que evidentemente cobrarán solamente están en una estrategia de posicionamiento y cuando las revistas estén bien posicionadas empezarán a tener APC mientras no lo tienen pero esta es una estrategia comercial mientras que podemos decir que las revistas que están sostenidas por universidades hay mucho mayores facilidades y posibilidades para que no puedan acceder a este sistema este es el universo primario que nosotros tenemos que mantener y consolidar seis mil revistas de acceso abierto sostenidas por las universidades y evidentemente si ven ustedes los números es Latinoamérica la que tiene prácticamente la mitad de todas las que presentan las demás regiones con lo que volvemos a mostrar que es el modelo natural pero no exclusivo de la región y aquí vemos como solo hay muchos países de hecho la mayoría que no tienen ni siquiera una revista que cobre por procesamiento o publicación y es Chile Argentina Brasil México y Venezuela Venezuela paradójicamente quienes tienen las mayores tasas proporcionales de publicación sin embargo son mínimos el 95% de las revistas latinoamericanas no tienen APC ese es el universo que tenemos que proteger y defender ese es el universo al que tenemos que trabajar ese es el universo al que queremos ir ahora y si le estamos pidiendo una respuesta a los editores a los financiadores y a las instituciones pues más bien lo que queremos exponer aquí es cuál es la respuesta de Redalica qué es lo que vamos a hacer nosotros qué es lo que está en nuestras manos lo dijimos a los 15 años nosotros ya cumplimos con nuestro objetivo de dar visibilidad posicionamiento y consolidación a las revistas regionales lo hemos hecho sin distingo durante 17 años ahora nos ajustamos al tiempo y al contexto y cambiamos sin duda las reglas cambiamos sin duda las reglas para unirnos junto a aquellas revistas que comparten nuestros principios y nuestros valores esta arquitectura esta capa tecnológica que sin duda es una de las más avanzadas a nivel global y lo decimos con profundo orgullo ahora estará solamente dispuesta solamente a disposición para las revistas que no tengan APC y que tengan una visión de evaluación distinta a la dominante el día de hoy por eso tenemos ahora un conjunto de nuevos y viejos requisitos si lo que queremos es un modelo de publicación científica sin fines de lucro para conservar la naturaleza académica y abierta en la comunicación científica lo primero que queremos es un acceso abierto un acceso abierto sin embargo es decir recordemos que en un principio Redalic aceptó revistas que tenían algún embargo ahora solamente aceptará revistas que tengan acceso abierto inmediato sin embargo como ya lo venía haciendo desde hace varios años pero no fue el espacio desde su inicio por el otro lado en Redalic tendrán que tener las revistas la tienen calidad científica editorial hay una evaluación y seguimiento de 55 criterios editoriales hay 10 criterios básicos 38 altamente deseables y 7 deseables todo lo que cumple cada una de las revistas será transparente en nuestro sistema por el otro lado las revistas necesitarán entrar a la era digital como veremos a continuación parece ser que no entendimos de qué se trataba todo el mundo ha cambiado y nos hemos adaptado al mundo digital compramos en digital este de hecho si necesitamos aligerar el estrés hasta entramos a la a la compra digital buena parte de nuestra vida la resolvemos ahora en este ámbito pero hay dos sectores que no han cambiado y se resisten las clases siguen siendo absolutamente iguales el salón de clases y las revistas siguen haciéndose de la misma manera que se hacían en el siglo 16 por eso solo trabajaremos ahora con revistas que acepten trabajar en el ámbito de la publicación digital porque si lo que queremos es participar en una conversación de la ciencia si lo que queremos es encontrar nuevas formas de conexión y transmisión a todos los lugares del mundo necesitamos esta tecnología la otra es mantenernos en la invisibilidad a pesar de decir tuvieron quien sabe cuantas miles de descargas que todos sabemos que una parte importante de las descargas evidentemente es por los robots la cuarta característica es que no habrá en las revistas de Red Alic costos por publicación o procesamiento este es un refleto de la manera en que ha sido pionera la región latinoamericana desde hace más de tres décadas y si nosotros reconocemos que el problema central de la publicación académica es la evaluación es la manera como están definiendo hoy la calidad a partir del factor impacto o de un conjunto de métricas inadecuadas entonces lo que pedimos es que todas las revistas que estén indizadas en Red Alic tendrán que firmar DORA como institución ¿qué quiere decir esto? que reconocemos que el sistema de evaluación no es correcto y que tenemos que entrar en una discusión para ver con claridad hacia dónde deben ser evaluadas pero que en primer lugar y que eso debemos tenerlo absolutamente claro es que valoramos la calidad por las características intrínsexas del texto del artículo o de la producción intelectual y no por el lugar en el que publicamos esta es una deformación absoluta que se ha hecho de todo el sistema de publicación y de comunicación que buscamos modificar por eso todas las revistas que obtengan los servicios de Red Alic deberán firmar DORA en ese sentido entonces tendremos un modelo de publicación donde podremos reunir cientos de revistas cientos de actores donde todos estemos de acuerdo con la defensa de este modelo no tratamos de tener ahora muchas revistas ni muchos amigos tratamos ese ya es un fin secundario tratamos de defender un modelo propio de nuestra región y el que estamos planteando aquí por eso lo que decimos ahora que qué significa formar parte de Red Alic que bueno que tú al firmar y aceptar todo esto has alzado tu voz para defender un modelo de comunicación de la ciencia inclusivo equitativo y sustentable que en ese sentido te distingues por ser una revista con revisión por pares y por tener una alta calidad científica y editorial en Red Alic que tu labor editorial es coherente con principios a favor de la ciencia como bien común que estás transitando hacia la tecnología de publicación digital XML Jax pero que promueves y aprovechas su uso no lo entiendes como una condición de indización sino como una condición tecnológica para conectarte en la conversación global de la ciencia que apoyas una política de acceso abierto sin APC como la vía sostenible y colaborativa para proteger el modelo natural de acceso abierto de la región latinoamericana y porque tienes la visión de superar la actual evaluación de la ciencia pugnando porque la evaluación se defina por los méritos del propio trabajo y no por el lugar donde se publica empezaremos luego a discutir desde esta perspectiva cuáles serían unas buenas prácticas y porque te conviertes junto a tu equipo editorial en una pieza fundamental a favor de la causa para defender un modelo de publicación abierto propiedad de la academia sin fines de lucro sustentable con métricas responsables y no subordinadas ahora vayamos a explicar algo que nos parece central la publicación digital y nos parece central porque si lo que queremos es posicionarnos en el mundo ser reconocidos en el mundo mantener nuestras diferencias pero integrarnos pues tenemos que entrar a la lógica digital y lo que vemos 346 años después con la primera revista y las revistas de hoy es que seguimos igual y entonces lo que tenemos absolutamente claro es que la transición a la revista digital ha sido un absoluto fracaso valdría la pena preguntarnos por qué de las 13.500 revistas que están en Doha el 99% tiene PDF Adobe ahorita debe estar feliz de lo que voy a decir solo el 33% tiene HTML o sea el lenguaje natural de internet el lenguaje que nos permite el hipertexto el lenguaje que nos permite la traducción que nos permite conectarnos con otras culturas si los algoritmos se perfeccionan cada vez más no pasarán muchos meses o años donde las traducciones serán muy aceptables y el sistema realmente propio descargable de la era digital que es el EPUB solo el 7% de la revista es lo que tiene el que es responsivo el que me permite leerlo y que se va a ajustar a mi dispositivo evidentemente nos queda claro que el PDF no se ajusta a nuestro dispositivo y ustedes pueden ver las regiones ahí Europa es la que en el 50% mantiene el HTML y Latinoamérica baja a un 25% este es un fracaso pero si los editores quieren seguir continuando produciendo una revista para mandarla a 100 500 personas y distribuirlas por ese viejo correo que creo que ya casi no existe pues no es no será redalí que el espacio para trabajar de manera conjunta y cuando vemos el análisis de las tres principales universidades vemos exactamente lo mismo de la UNAM de la Universidad de Sao Paulo de la Universidad de Chile es el PDF el que ha este el que tiene todo el éxito y por qué porque no queremos ir a la revista electrónica porque seguimos trabajando bajo esta lógica pero desgraciadamente si queremos comunicarnos en la era digital tenemos que pensar en una dimensión distinta a Gutenberg y aquí es donde entonces Redalic ofrece no solamente exige ofrece todo un sistema para entrar a la publicación digital y si los editores no lo desean aprovechar es absolutamente respetable y es su decisión pero no pueden decir que no tienen las herramientas para la transición porque Redalic a través del Marcalic o Amelic a través del marcador XML les ofrece un sistema de marcaje sin costo asesoría permanente capacitación en línea atención en línea si hay problemas para que elaboren sus textos y el marcaje en XML ya está aquí sin costo y después de marcar pueden ustedes generar un XML que les permite la preservación un visor digital que es lo que vende el Sevier como el artículo del futuro un HTML un móvil que se va a ajustar a cualquier sistema tecnológico móvil un PDF automático inmediato que cumple todas las reglas si ustedes quieren partir y hacer una revista continua y entender que es más importante la velocidad de la transmisión de la información que la manera estética en que se presenta esta y evidentemente el EPO esto no solamente ustedes lo generan con el sistema tecnológico que les ofrece Redalic sino pueden llevárselo a sus portales si no tienen el PDF si en sus portales solo tienen el PDF por favor agarren el HTML de Redalic el visor digital el EPU y trasládenlo a sus OJS para poder tener un proceso más enriquecido para sus propios lectores porque lo que tenemos que pensar es que no estamos cuando trabajábamos en la época de Gutenberg lo que queríamos hacer era textos artículos y hoy si estamos trabajando en el ámbito digital lo que estamos haciendo que es generar estructuras de comunicación bajo el lenguaje que entienden las máquinas si podemos entender que son dos mundos distintos querer producir artículos o textos bajo el InDesign que generan que pueden trasladarse un PDF pero que no lo entienden las máquinas a un sistema donde yo genero estructuras de comunicación y además esas estructuras de comunicación me permiten generar valores de lectura formatos de lectura y que además de esto genero los elementos para construir un conjunto de indicadores cuando yo pueda pensar y cambiar el chip y pensar así estoy en el ámbito digital y ahí diríamos estamos empezando porque también hay otro elemento esencial es que dejamos debemos de dejar de pensar en las tablas de dos por dos de Excel porque si solo podemos trasladar la información que capturamos en una tabla de dos por dos perdón lo que estamos haciendo es yendo para atrás en el ámbito de la expresión y de la comunicación de la ciencia y no estamos adaptando toda la tecnología que se ha hecho sobre procesos de visualización de datos es inaceptable que las revistas de demografía pero también risible no puedan tener una gráfica dinámica en sus sitios para expresar los movimientos demográficos y digo risible porque en una imagen de estas se captura y se dice mil veces más cosas que en una gráfica de Excel de dos por dos la capacidad de poder transmitir la complejidad de la realidad de otra manera bajo los sistemas digitales nos van a permitir una mejor comunicación pero no solo nos van a permitir una mejor comunicación nos van a permitir granularizar el artículo científico y transmitir conectar múltiples elementos del artículo científico con el mundo por eso queremos si alguien es en 1869 se ha hecho el mejor gráfico no hay discusión es Minard quien hizo el mejor gráfico y expresó toda la historia de la invasión de Napoleón en Rusia en un mapa que se hizo que hizo llorar a una nación ojalá nosotros pudiéramos tener esta capacidad para reflejar información como lo tuvo Minard en este y en otros en otras ilustraciones donde primero tiene un color el beige para expresar la ida el ataque de las fuerzas napoleónicas el ancho de esa línea donde va indicando el número de personas que había en el batallón la línea negra es el regreso tiene los elementos geográficos porque el clima era determinante y en algunos casos llegaron al punto de congelación donde evidentemente esas condiciones hicieron que murieran miles de personas además del tiempo y esto nos muestra como esta invasión donde salieron cerca de medio millón de combatientes solamente regresaron diez mil en qué momentos y en qué tiempos ¿cuántas letras necesitaríamos para poder expresar esto? bueno si esto hoy lo pusiéramos con las características propias que tiene la tecnología digital podríamos ofrecer muchas cosas pero tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es generar estructuras de comunicación por eso hacia donde irá Redalica ahora y eso lo permite ahora porque todas las revistas que tiene solo tendrán XML y Yards ahora entonces podremos hacer estos procesos entender que un artículo científico es un objeto que reúne diversas entidades de conocimiento que el texto es uno que las fórmulas son otras los gráficos son otros las tablas el video los datos que todas estas son entidades independientes conectables citables y que tienen que tener vida por sí mismos y que nosotros las invisibilizamos en el momento en el que trabajamos solamente con un concepto que se llama artículo y que esto tiene que ser granularizado para poder trabajar y esta es la diferencia entre quienes quienes viven en el PDF y los quienes entran al XML Yards las 16 etiquetas del Dublin Call que maneja el PDF o las 263 etiquetas conectoras del XML Yards la pregunta es ¿quieren ustedes conectarse con el mundo? ¿quieren conectar sus descubrimientos? o quieren que los motores de búsqueda solo encuentren su texto a partir del artículo y las palabras clave porque las tablas los datos las fórmulas son elementos también de conocimiento pero eso solamente ese cambio solamente lo podemos hacer cuando estamos pensando que lo que estamos generando son estructuras de comunicación para poder conectar y en ese sentido Redalic ya teniendo una tecnología común en todas sus revistas irá a trabajar hacia los datos enlazados hacia Lincoln Open Data esta granularidad permitirá que generemos entidades independientes de conocimiento y que podemos y tratamos de conectarlas donde entonces entendamos que la fórmula no es un conjunto de símbolos sino un ejecutable un elemento una macro que me puede ayudar a verificar a rehacer a reutilizar los procesos y donde se construirán un conjunto de nodos que a su vez tendrán relaciones entre sí pero que ese sistema de relaciones ya no dependerá de la capacidad humana sino de la capacidad de articulación entre los servidores y las máquinas que evidentemente hacemos y controlamos los humanos este es el mundo en el que visualizamos la producción científica y el artículo científico y es el mundo en el cual iremos trabajando por eso es importante pensar que nosotros caminaremos trabajaremos ahora para crear una web de datos para la ciencia en una nube de conocimiento sustentable y abierta pero sobre todo para poder integrarnos de una manera incluyente y no subordinada y en este sentido hay un punto central que también cambia no solamente construimos valores y principios nuevas reglas de inclusión sino que hacemos una alianza Redalit y Amelic dos proyectos distintos con una tecnología con una visión y con valores compartidos y es que ante un contexto regional como lo hemos dicho que no nos favorece que devalúa la publicación local entonces lo que queremos hacer es fortalecer la naturaleza académica y abierta de la comunicación científica y hay otro cambio central Redalit y Amelica que nacen en un principio para la región latinoamericana después Redalit se amplía a la región iberoamericana después Amelica se abrió al sur ambos sistemas se abrirán a todas las revistas del mundo que compartan estos principios y objetivos en ese sentido lo que esperemos esperaremos ver en unos meses o en unos años en Redalit son todas las revistas de alta calidad científica y editorial que comparten estos valores y en Amelica todas las revistas que están en fortalecimiento pero que comparten estos valores donde estos dos sistemas están entregando una tecnología y una infraestructura que permite que las revistas propiedad de la academia puedan integrarse a los estándares internacionales de la tecnología y aquí es donde esperamos que los financiadores que las instituciones puedan mirar porque lo que estaremos haciendo es tratar de preservar mantener consolidar reforzar un modelo de publicación académica que ha sido deslegitimada simple y sencillamente al no ser incorporada por los sistemas que hoy definen que es calidad porque la academia tiene un elemento central y en esto quiero ser queremos ser muy enfáticos y es que la academia es la única que estructural está impedida de ser comprada si nosotros podemos crear un conjunto de infraestructuras no hay duda nosotros podemos hacer que estas infraestructuras se reúnan pero estas infraestructuras que impide que el día de mañana sean compradas por el servir nada lo único que impide que un conjunto de infraestructuras que estén trabajando de manera de manera colaborativa sean vendidas es precisamente que estén ancladas estructuralmente a situaciones de academia por eso entonces se genera esta esta alianza donde entonces la tecnología de Red Alix se transfiere primero a Melike después se transfiere a todas las revistas del mundo donde podemos se pueden generar todos estos elementos que son proporcionados sin costo y donde para aquellos que no conozcan a Melike que es una iniciativa multiinstitucional apoyada por UNESCO Red Alix y Claxo y otras y múltiples instituciones latinoamericanas donde el objetivo de Melike es mantener la naturaleza académica y abierta de la publicación del mundo estos son los dos sistemas que hoy nos proponemos consolidar y reforzar un modelo académico que estamos diciéndole a todos los editores que están anclados en las universidades te podemos proporcionar el hosting si quieres te damos el sistema para que hagas el sistema de marcaje te generamos los valores de lectura te generamos los indicadores pero tenemos que trabajar para una infraestructura común y para su sustentabilidad estos son los nuevos tiempos en los cuales trabajaremos y los nuevos objetivos muchísimas gracias si quieren con todo gusto si hay preguntas adelante carolina por ahora en venezuela preguntas ¿como puede obtener la accesibilidad de red para pasar en la tecnología digital bueno primero si entras a red alic te darás cuenta que hay acceso a un un blog donde esté el xml y simple y sencillamente con que escribas editores y solicites una una capacitación si tu revista es evaluada y reúne los requisitos para ingresar a cualquiera de estos dos sistemas y esto depende como ya dijimos de este conjunto de valores porque si no reúne un conjunto de características editoriales pues podría estar en la melica que solo exige el proceso de revisión por pares y estos valores y este inmediatamente se te se inicia una capacitación y este y se te da una cuenta para que tú empieces a utilizar el sistema catarin mejía pregunta si la lica crea no tiene una propuesta de propias métricas alternativas distintas a las alternativas pues tenemos este conjunto de indicadores que son visibles en nuestras páginas tanto para autores como para las revistas dentro de melica hay proyectos para generar un conjunto de métricas alternativas distintas a partir de la evaluación de cómo se está construyendo comunidad este tardarán todavía para que esto pueda ser puedan ser visibles este y en ese sentido estamos estamos trabajando ok bueno pues les agradecemos todo esto y esta nueva etapa creo que será al menos divertida interesante y esperamos en las próximas este videos o conferencias o reuniones que podamos tener ya sea presenciales o por la vía digital poder empezar a mostrar este los resultados de este nuevo este proyecto muchísimas gracias y Gracias por ver el video.